Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre todos los falsos bonos que circulan en las redes sociales. Tengan mucho cuidado qué tipo de videos en YouTube miran, qué tipo de páginas web están leyendo y cuáles grupos de Facebook están siguiendo. Tengan mucho cuidado. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. En los últimos días y ante la desesperación de los argentinos por tener un peso más para las fiestas, se publicó en varios sitios y en páginas de redes sociales la posibilidad de pagar un bono de fin de año para beneficiarios del ANSES. En este sentido, se publicaron que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo Aguache y los jubilados iban a recibir algún tipo de bono de fin de año. Como te digo, aquí van a tener toda la información precisa. Por eso es que tuvimos que hacer un video que te lo dejo aquí arriba, también dándole información exacta para que tengan mucho cuidado a quien siguen donde miran las noticias y los grupos de Facebook en donde están. Como les decía, estas eran muchas noticias falsas y que en muchos casos hicieron confundir a los beneficiarios a tal punto de ir al banco a buscar la plata. Los falsos bonos de fin de año es un bono de 5.000 pesos jubilados. En muchas páginas se compartió la posibilidad de que los jubilados cobrarían a fin de año un bono de 5.000 pesos. Esto es falso. No hay bono de fin de año para los jubilados y este grupo de beneficiarios solo percibió el aguinaldo que le corresponde. Ahora, también se ha hablado de un bono de 5.000 pesos a la Aguache, a la Asignación Universal por Hijo. Esto es otra noticia falsa que se propagó por las redes sociales. En el caso de la Aguache, hubo una confusión por el pago de la libreta del 2019, pero este no es un bono. Es un pago que tarde o temprano iban a cobrar los beneficiarios, pero que el gobierno decidió adelantar para que tuviesen dinero durante las fiestas. De esta manera, si percibiste algo más en tu cuenta de la Aguache, no se trató de un bono extraordinario, simplemente de las libretas del 2019. Ahora, el bono de ANSES con diversos montos. Esta publicación engañosa se generó en las redes sociales y utilizó como base un bono que recibirán trabajadores de un gremio y lo deformó a tal punto que parecía que se tratara de un bono de ANSES y esto es totalmente falso. Por eso siempre te digo, suscríbete a este canal para estar atento y tener absolutamente toda la verdad y todas las noticias y tutoriales de ANSES para que puedas estar más tranquilo e informado. Los bonos reales de fin de año son el potenciar trabajo de 9.500 pesos. Este sí, los beneficiarios del potenciar trabajo fueron los únicos que percibieron un bono de fin de año. A los 10.000 pesos que percibieron en diciembre se les agregó un bono de 9.500 pesos que como dije, tenía destinatario a los trabajadores del potenciar trabajo. Además, el gobierno decidió otorgarle un bono de fin de año también de 5.000 pesos sumado al de 9.500. A los trabajadores del potenciar trabajo que prestaron funciones solo en los comedores comunitarios y merenderos del país. Ahora, el bono que se hablaba del PAMI. Algunos jubilados percibieron en diciembre el bono que ya venía otorgando durante el año y que corresponde al reemplazo del bolsón de alimentos que reciben del PAMI y que es de 1.500 pesos solo para jubilados y pensionados que estaban encriptos en el PAMI. Eso es todo amigos. No olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.